Bueno, hemos hecho un análisis de la contratación de seis de los principales exgobernadores y alcaldes que hoy son altos funcionarios del gobierno cuando fueron gobernadores o alcaldes en el 2015. Y encontramos que aplicando una tecnología o una metodología de la Sociedad Autonomiana de Ingenieros que son los semáforos, semáforo en rojo, cuando hay tres o menos proponentes por licitación para licitaciones públicas, semáforo en navarrillo de tres a diez y en verde más de diez. De los seis funcionarios analizados, tres están en verde o estuvieron en verde cuando fueron alcaldes o gobernadores y tres están en rojo. Los que están en verde, o sea que tuvieron más de diez licitantes o proponentes por licitación, son el exaltalde de Manizales y el actual ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el viceministro de Ambiente y actual gobernador de Rizaralda, Jorge Alberto Botero y el exaltalde de Pasto y exviceministro de Agua y Sanamiento, Jaros Guerrero. Si están en rojo, Elsa Novera, que estuvo como alcalde de Sala Barranquilla, Alan Jara, que fue gobernador del META y ahora dirigió la unidad de víctimas, y Carlos Eduardo Correa, que fue alcalde de Montería y ahora es alto consejero para las regiones. Esto es usando la metodología de la Sociedad Autonomial de Ingenieros con el semáforo de cuántos se presentaron como proponentes a las licitaciones.